Amigos, como yo noto que ustedes le dan muchísimo amor a mis recetas de panes, de postres, de todo lo dulce, dije pues les voy a entregar una nueva receta de pan para que la hagan ahora que vienen las fiestas. Este pan casero esponjoso es bien fácil de preparar. A un recipiente grande le vamos a agregar un huevo, dos cucharadas de azúcar. El huevo que esté a temperatura ambiente por favor. Temperatura ambiente, usted saque lo del refrigerador en la mañana y utilice lo en la tarde. Le vamos a agregar media taza de leche, esta es leche entera, esta es leche tibia. Vamos a mezclarla con el huevo y el azúcar y le vamos a agregar una cucharadita de levadura seca. Ya les he dejado el nombre y la marca y todo en videos anteriores pero se llama Rapid Rice y se llama, es levadura seca. Le vamos a agregar dos tazas de harina, esta es harina común, harina todo uso, de trigo pues, la harina de trigo. Yo lo mezclo con una espátula pero si usted quiere utilizar la mano en estos momentos puede hacerlo desde el principio. Ahí les dejé la foto también nuevamente de la levadura que yo utilizo. Vamos a mezclar por aproximadamente 10 minutos. Después de 10 minutos nosotros vamos a tapar nuestra masa y la vamos a poner a reposar por 10 minutos. Después de 10 minutos le vamos a agregar cuatro cucharadas de mantequilla sin sal. Que la mantequilla esté suave o a temperatura ambiente, esto hará más fácil que se incorpore a su masa. En estos momentos usted va a sentir como que le quiere agregar más harina porque se está pegando, se está haciendo un cochinero. Pero no, no, no y no. Usted tiene que seguir amasando. Mire, mire nada más como se ve. Ahí usted va a decir, ay no esmeralda en la que me metes. Va a transferir usted su masa a una superficie que esté enharinada. Yo le agregué un poquito de harina para ayudarme. Poquita harina dije, ok. No le vaya a agregar otra taza ahí. Y aquí usted va a amasar como por mil horas. No se crea, es pura guasa. Usted va a amasar como por unos 10 a 15 minutitos nuevamente. Yo le recomiendo que no se pase de 10 a 15 minutitos. Usted ponga su termómetro. Ay no, 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 no. No termómetro, su temporizador, por favor. ¿Qué pasa si usted amasa su masa de más? Su pan no va a quedar esponjoso y va a quedar muy seco de la parte de adentro. Miren, así le tiene que quedar su bolita de masa perfectamente bien redondita. No se pega absolutamente nada en las manos. Está muy, muy manejable. Al mismo recipiente yo le agregué un poquito de aceite. Voy a embarrar mi bolita de masa y la voy a dejar reposar en un lugar bastante, bastante calientito. De 40 minutos a una hora aproximadamente o hasta que doble su tamaño. Es bien importante que usted deje su masa reposar hasta que doble el tamaño. De esta manera usted va a tener un pan esponjoso, delicioso, cremoso, que cuando usted lo muerda literalmente se va a derretir en su boca. Y luego se va a acordar de mí y me va a agradecer. Voy a aplanar así, mire, con mis manos mi masa y le voy a agregar queso crema. Ahí el queso crema es a su gusto. Yo solamente le estoy agregando 3 onzitas, 3 onzas. No tiene nada el queso crema, es solamente queso crema a temperatura ambiente y también le agregué arándanos secos. Este pan no es un pan muy dulce. Si usted quiere que su pan quede más dulce, le puede poner azúcar al queso crema antes de rellenarlo. O le puede agregar más azúcar en vez de 2 cucharadas de azúcar, póngale 4. A mí me gusta de esta manera porque los arándanos secos también tienen bastantita azúcar, saben muy dulce. Lo voy a partir y lo voy a poner en mi molde que ya está previamente engrasado. Vamos a dejarlo reposar por aproximadamente de 20 a 25 minutitos o hasta que doble el tamaño. Vamos a barnizar mis llantas Michelin con huevo. Lo vamos a hornear en mi horno que ya está precalentado, 350 grados. Lo vamos a hornear por 25 minutos solamente. Después de 25 minutos usted va a obtener este delicioso pan esponjoso, cremoso, agridulce. Ay, no, no, no. Yo les recomiendo que hagan este pan ahora que vienen las fiestas navideñas, el Día del Pavo, Año Nuevo, Halloween. Para cualquier celebración o reunión que usted tenga. Lo van a amar y ya ve que es bien fácil de preparar. Espero les guste la receta. Compartan, comenten, denle like y guárdenla.